De estos hay que hacer 5, ya había dicho 6, ¿verdad? Estas torretas en las que yo decía están... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué temblores, tío! No necesitan los compañeros. ¡¿Queréis probar basura?! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Que empiece ya! Por cierto, antes de empezar, aquí en el arsenal, en el libro de colección, han puesto una increíble, tío, una increíble actualización. Porque mirad, vamos a ir a héroes. Vamos a ir a héroes, por ejemplo, a soldado. Nos vamos aquí a Maestra Granadera y la podemos reclutar si le damos al R1. Y nos pide 300 de manual de entrenamiento y 250 de flujo legendario. Y ya sería nuestro, tío. Increíble, increíble. Si quisiéramos, yo que sé, cualquier arma de... Creo que de las... A ver, yo que sé. Vamos a ver. Trampas, por ejemplo. Vamos a poder... ¡Uy, uy, uy! Esperad un momentito porque yo de techo sabéis cual quería, ¿no? 100 de flujo. ¡Uy! Tengo 75, pues esta es la próxima que voy a coger, tío. Sí, señor. Esa es la que voy a coger. Y después creo que podemos, ahí, desasignar al L1. El que esté más... Con colorido es el que ya hemos puesto. Y aquí tendríamos que pagar 20 pavitos. Y ya tendríamos para nosotros, tío. Uh, pues aquí hay que investigar muchísimo este árbol porque me tengo que hacer una nota o algo de eso. Un ficherito con algo para ir anotando todo lo que quiero, ¿eh? Todo lo que tendríamos que sacar de aquí. Volvemos al salvar el mundo. El evento taquillazo. Página 10 y 11. Mirad qué recompensa final. Madre mía con la nueva actualización. Madre mía. Bueno, aquí dice terremotos. Nos vamos a la página de misiones. Taquillazo. Y dice así. Terremotos. ¿Soy yo o ha habido un montón de terremotos inestables desde que se estrelló el meteorito? Deberíamos investigarlo. Despliega sismógrafos remotos y analiza los datos. Vale, ya estoy en el mundo libre. Me he decidido por un atlas nivel 52 porque al final lo había... Ha sido otra cosa. Y la de nivel 64 ya era muy difícil, tío. De entregar la bomba. Yo sé, llevaba muchísimo tiempo. Uh, uh, uh. Mirad cómo tiembla el mapa. Mira. Me quedo aquí. ¿Lo veis? ¿Lo notáis, no? Eso hay que investigarlo. Hay que recoger seis... Seis sismógrafos de esos, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Lagazo, eh. Lagazo. Lagazo, chavales. A ver. Eh, aquí hay. Aquí hay. Vamos a bajar por ahí abajo. Estamos más o menos de todos niveles 60 y tantos. Vale. De media. Anda, mira. Vuelve los... Espera un momentito. Espera un momentito. Súbete, por Dios. Ya no está el bug ese que te salía disparado para arriba. Vale, pues hay que recoger billetes también en esta... En esta baza. Voy a ir recorriendo el mapa y si veo algo interesante os voy avisando. Pero... Mira, mira, mira. Bueno, aquí hay algo interesante. Ya no digo nada. Vale. Anda, amigo. De esto sí hay que hacer cinco. Ya había dicho seis, ¿verdad? Vale, pues tenemos el primero. Yo sigo lanzando cohetes, chavales. Esto creo... Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿dónde me he metido yo? Queda, dejadme en paz. Chico, pero ¿dónde me he metido yo? Bueno, ya que estoy, me dejan coger el cofrecito, ¿no? Vale. Por cierto, me he puesto ya el combate pro aquí. Que ahora va de lujo. Vale, quita, quita, quita. Tío, que al final... Voy a tener que tirar las torretas, tío. ¡Oh, es su madre! ¡Ay, que no me queda sin balas! Y otro por aquí. ¡Bueno, bueno, dos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Pero esto qué es? Vale, eliminamos a este. Y ahora a este. En un momento, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale, pues voy a seguir buscando cosas, chavales. ¡Qué estrés! Estas torretas es la que yo decía. Están muy chetadas. Muy chetadas, tío. Vale, bien. Vale, mirad, mirad. Aquí tenemos otro. ¡Uh, qué temblores! Mirad, mirad, mirad. ¡Qué temblores, tío! Increíble. Vale, desplegamos. Dos de cinco. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir buscando. Eh, mirad, por aquí tengo un cojecito. Espera, acompañadme, porfa. Que lo cogemos en un momento. Mirad la construcción pro, tío. Ahora sí está aquí. Podemos ya practicar. Y no liarnos con batalla... ¡Uy! Y no liarnos con batalla royal. ¡Quita! ¡Empesao! Y el otro nano ya como va a venir justo cuando lo vaya a abrir. ¡Vamos, curri, curri, curri! Vale, bien. Bueno, pues... Por aquí hay una recompensa que la voy a coger en un momentito. ¿Dónde está ese nano, tío? No me vengas a reventar ahora. Bueno, mira. ¿Qué recompensas te dan aquí en estos mapas, tío? Vale, bien. Eh, carbón. Que eso le hace falta. Vale, chavales. Creo que esta gente activa el Atlas. No me lo creo. Tío, no me lo creo. Si tenemos que hacer esta cosa de aquí. Y eso... Vale, vale. Cogemos esto. Y está el compañero igual. No, no, no. Pero no me... Me ha construido encima, tío. Vale. Perfecto. Saltamos por aquí. Y mira, mira. Aquí tenemos otro. Voy a intentar cogerlo rápidamente. Y ir al Atlas. Es que quedan 100 minutos tan solo. Vale, desplegamos este. Tendríamos 3 de 5. Es que me faltan 2. Vale, ese puede ser que sea otro, eh. Joder, no sé si me... Aquí, aquí, aquí hay uno. Vale, a ver si por suerte... Vamos, vamos. Desplegamos. Y me subo aquí rápidamente. A ver si por suerte ese es el otro. Vale. 4 de 5, tío. No, no, no. Estos son cohetes también. Vale, cogemos esto. Y ahora, al final, no sé si van a perder o nos van a perder, tío. Estamos 2 y 2 haciendo cosas. Llama, venga, va. Vale, aquí tengo otra exclamación, tío. No, 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 no. Esto no. Esto no es. Vale, cogemos por aquí. Y creo que me ha parecido que tenemos una exclamación por aquí, tío. Ahora tengo la costumbre de hacer la otra construcción, tío. Vale, bien. Nos la vamos. Vale, me estoy acercando a la última exclamación, tío. Está ahí en el mapa. No, 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 no. Aquí está, aquí está. Vale. Tengo 3 minutos para ir a ayudar a las clases, tío. Vale, cogemos. Vale. Tío, pero ¿por qué se construye? ¿Has visto? El modo pro todavía no... No funciona muy bien, que digamos. Vale. No veo. Uy, casi me caigo, tío. Vale. Sigamos por aquí, por aquí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Necesitan los compañeros. Vale. Sigamos. Vale, en línea recta, chavales. Me ponen un monopatín ya mismo. Corre, 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 corre. Vale, ya voy, compañero. Lo siento. Pero es que teníamos que hacer la misión. Yo no sé por qué la han activado tan rápido. Vale. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que me da tiempo a ayudarle justamente los dos últimos finales. Dos minutos finales, que son los más críticos. Vale, llego, llego, llego. Vale. Le voy a tirarle las habilidades nada más llegar. Si es que no he visto yo ni el Atlas. Vale. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Y tiramos por este lado. Vale. Vale. Cuatro habilidades, tío. ¿Listo? Pues nada, esto de regalo. Joder. La llamita de las narices. Es que por eso no la quería sacar antes. Vale, ya está. Cojo esta así más o menos. Mis drones están haciendo su trabajo, eh. Están haciendo su trabajo. Mira, 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 mira. Están haciendo su trabajito. Vale. Vamos a desplegar otro drone por aquí. Corremos, corremos. Vale. Avanzamos por aquí. Ay, que esto también ha cambiado los controles. Vale. Vamos, vamos, vamos. Mirad mi cañón de basura, tío. Mi maldito cañón de basura. ¿Queréis probar basura? Toma basura. Vale, vale. Vamos a probar por aquí. Toma por saco ya. Vale, probamos. Toma por saco, tío. Me encanta, me encanta. Vale, vale, vale. Hemos venido en el momento adecuado. Vale. Quitamos a este. Vale, muerto. Construimos por aquí para que no vengan. Vale, perfecto. Por aquí me gustaría construir algo de suelo, tío. Por si acaso tengo que... Vale, que saltar. Eliminamos a estos. Vale, sigamos, sigamos. Ahí estamos. Poquito a poquito, ¿sabes? Vamos protegiendo la zona. Vamos, vamos. 25 segundos, tío. Esto está hecho, esto está hecho. Vale, bien, 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 bien. Me gustaría... No es buena idea poner la rampa esa, pero... Como ella no puede saltar tanto... Vale, bien. Por aquí, ¿cómo va la cosa? Perfecto, ¿no? Vale, ¿eh? Hemos salvado el Atlas. Estaba el equipo trabajando a full al final. Increíble, tío. Hemos visto más o menos todo, ¿eh? Más o menos lo hemos visto todo. Aquí estaba el Atlas. Madre mía, el Atlas. Vale, pues tras esta misión super exprés, vamos a abrir el botín nivel 4. Nos dan oro, aventajado, XP de esquema, ¿vale? Por otro lado, terremotos. Ahí está. Hemos puesto todo. Billete de taquillazo, 250. Y por último, alerta de la recompensa de la misión. Ahí está. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.